Bienvenidos a Esperanza. Mi trono está donde yo lo decida. ¿No te advertí que te arrancaría la lengua si te veía de nuevo? Mi reina, tu voz, siempre melodiosa. Se desliza como una delicada cascada por mis oídos. Sí, luego seguirán las orejas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El objetivo se desbloqueará en 30 segundos. ¡Vamos! ¡Hay que ganar esto! ¡Contacto con el enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La jugada de la partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!